Diosa lo hacemos Si tú te subes la falda, yo te voy a ir en la palma Si tú te recoges la manga y yo me levanto la falda, seguro me quitas la tanga Me voy a subir la falda, me voy a subir la falda, me voy a subir la falda A que me la subo, a que me la subo, a que me la subo Tanga, tanga, tanga Abre los canales que llegó tu diosa 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 Tu diosa